El ministro de turismo, David Collado, asegura este martes que el gobierno, el sector privado y las universidades están realizando su mayor esfuerzo para reducir al mínimo el impacto del sargazo en las costas dominicanas. Nosotros estamos buscando, trayendo sobre la mesa ideas innovadoras. Vamos a entregar en los próximos días un millón de dólares a las universidades del país para fortalecer la parte de la investigación. Todos los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones están trabajando, como bien dijo el ministro, semanalmente para presentar un plan concreto de la República Dominicana. Para la República Dominicana la sostenibilidad no es un discurso, es una realidad y la ponemos en marcha cada día. También estamos trabajando en la valoración de todas las, digamos, las investigaciones que se está haciendo sobre el tema del sargazo para poder asignar recursos allí a donde realmente se necesite el dinero para la investigación. Y bueno, hemos levantado toda una serie de temas que tienen que ver con la forma de enfrentar el sargazo en la República Dominicana. En la reunión, integrantes del gabinete hicieron propuestas y abordaron, entre otros temas, los avances e investigaciones que han dado resultados sobre cómo han afrontado la problemática del sargazo en países de la región.